Mano derecha, mano derecha al corazón y decimos gracias señor, gracias señor, por ser uno de tus hijos elegidos, para ser paracarista, para ser paracarista, porque cuando arrojo mi cuerpo es vacío, porque cuando arrojo mi cuerpo es vacío, me siento más cerca de ti, me siento más cerca de ti, esperando a que me parquees ahora, esperando a que me parquees ahora, somos gigantescas a las águilas, como gigantescas a las águilas, y me despojiste en tierra, ¡Suscríbete al tierra! ¡Suscríbete al tierra! ¡Suscríbete al tierra! ¡Detro de esto! ¡Detro de esto! ¡Gracias señor! ¡Gracias señor! ¡Gracias señor! ¡Gracias señor! ¡Gracias señor! ¡Gracias señor!